Hola traders bienvenidos a un nuevo vídeo antes de empezar una advertencia esta no es una sugerencia de inversión tu capital se encuentra en riesgo no operes con dinero que no estás dispuesto a perder muy bien hoy estamos en una sesión en demo únicamente para practicar obviamente estamos en demo para practicar y vamos a ver cómo metemos aquí algunas operaciones utilizando siempre acción de precio ya saben soporte resistencias en análisis de presión del precio patrones de velas etcétera vamos a tratar de que el vídeo sea corto menos de 10 minutos como siempre qué más pues nada así si es la primera vez que si vas a operar en mercados financieros pues te recomiendo de que te eduques con anterioridad para no perder dinero bien aquí estamos en un mercado en rango si ese es un mercado bastante peligroso de operar ven aquí todo esto este montón de líneas pues son indicadores no son indicadores tengo una madre de 100 de periodo 200 perdón una de 200 morado una de 100 roja una de 50 en naranjado una de 20 amarillo pues que me sirven a mí como soportes y resistencias móviles si se dan cuenta el precio reacción a las emas también tengo aquí mis bandas de bollinger de periodo de desviación 2 perdón que son las verdes y desviación 1 que son las blancas y la de en medio pues que es una sma de color de color digo una escena de 20 periodos obviamente después les voy a enseñar cómo configurar las emas y cómo utilizarlas pues yo no yo no las utilizo así como o bueno si se cruza una ema entre la baja no nos utiliza así solamente son como referencia para mi análisis muy bien siempre se devuelve un poco más vamos a entrar a la baja poco más presión si se sube un poco más ok se trabaja porque son entre la baja aquí pues porque me encuentro un mercado en rango si me encuentro un mercado en rango quizás pude haber esperado de que el precio tocará la banda de bollinger superior ya que se dan cuenta que está un poco despegado de la banda de bollinger superior entre a la baja entre en contra de tendencia pero porque porque me encuentro un mercado en rango si aquí me encuentro un mercado rango quiere decir de que el precio crea una especie de caja en donde va a ir rebotando o como como vimos de una especie de canal verdad y eso me refiero con que son operaciones riesgosas y se dan cuenta operar en un mercado en rango o en un mercado en consolidación esa parte es consolidación que también es en rango si lo miramos en velas menores vamos a vamos a ver algo muy parecido a esto también es riesgoso muy bien ganamos la operación nuevamente vamos a entrar a la baja ya que estoy muy seguro de que el precio va a continuar bajando por qué razón porque nos encontramos en un mercado rango ya se los he dicho vamos a esperar entonces de que el precio continúe bajando sí como siempre el precio trata de engañar a los traders y ahorita muchos de ustedes entonces al ver que esta mecha que esta vela perdón regrese van a entrar al alza sin embargo pues estoy muy seguro de que la vela va a continuar hacia la baja así y vamos a ganar la operación como ven después del tiempo de compra si ahorita estamos en el tiempo expiración ya no podemos comprar pues el precio empieza a empujar hacia abajo y entonces pues todos los traders que entraron cuando cuando la vela se egresó todos los traders que entraron al alza pues obviamente van a perder la operación voy a trazar aquí otra línea ya que estas mechas de acá si se dan cuenta me están colocando bastante resistencia entonces fue un atm muy bien en este caso pues en la siguiente vela entró muy de prisa entonces no había la oportunidad de entrar nuevamente a la baja bueno vamos a ver cómo se desarrolla esta operación se dan cuenta de la importancia de un correcto punto de entrada obviamente si yo hubiera esperado un poco más a que la vela subiera y hubiera entrado a la baja pues hubiera ganado la operación pero entré inmediatamente sí porque creí de que el precio iba a empujar muy rápido hacia la baja ok en este momento estamos viendo entonces de que hay aquí compradores en acción sin embargo los vendedores siguen retomando su fuerza no entonces podemos deducir de que esta zona es una zona de vendedores vamos a ver entonces cómo termina esta vela vamos a entrar a la baja si termina por debajo de de esta línea blanca que es una decisión 1 no no termina por debajo sigue siendo indecisión ok el precio se mueve muy rápido y no me dio oportunidad de entrar en la operación y bueno pudimos haber entrado en la operación sin embargo bueno vamos a seguir esperando después de este si el precio cierra por debajo de este montón de líneas que me usaron acá entramos a la baja aquí hay muchas temas pegadas sí lo cual me indica de que en algún momento todas las semanas se van a juntar el precio va a ser un cambio de dirección entonces acá es muy complicado operar por qué razón porque el mercado se encuentra en el rango así como pueden observar el mercado se encuentra en el rango siempre se termina por encima entonces también es muy probable y que sigue creciendo presión es muy probable de que el precio vuelva a subir en esta zona vamos a esperar ok si el precio sube y tenemos un empuje ok ya no nos dio tiempo pero si teníamos aquí un empuje era una oportunidad de entrar ustedes pueden tomar la operación al nada más abrir la vela sin embargo eso sería muy riesgoso así como yo hice acá no a que entre nada más al abrir la vela eso fue muy riesgoso y por eso por eso fue que nuestra operación quedó quedó empatada no entonces debe haber esperado el impulso alcista y nuevo el rechazo entonces hubiéramos ganado sin embargo se dieron cuenta que el rechazo se dio después del tiempo de compras y entonces vamos a esperar vamos a seguir esperando se dan cuenta que esta línea roja de acá es una de más de 100 periodos en que me va a servir entonces como un soporte en este caso si me va a servir como un soporte para pasar aquí en un pequeño canal o una pequeña línea de tendencia muy bien vemos como el precio reacciona a toda esta zona de aquí y está siendo empujado acá tenemos también una línea de un número redondo vamos a esperar vamos a esperar porque si se dan cuenta el empuje de los vendedores no fue suficiente para para hacer que esta vela terminará en verde entonces si nuestro precio vuelve a subir por acá vamos a entrar a la baja obviamente antes de los antes de que acaben los 15 segundos de compra vamos un poco más que no quiere subir más expresión muy vamos a esperar entonces vamos a esperar a ver cómo termina esta vela y continuamos operando primero les he dicho de que aquí teníamos un neckline no 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 sé si les dije que tenemos un doble techo que obviamente no fue respetado sin embargo aquí me sirve a mí como un soporte y como una resistencia muy bien este número redondo está está oponiendo bastante resistencia ya muy bien si el precio va a bajar por acá entramos al alza no no bajó aquí ya entonces se volvió una zona de compradores si se volvió una zona de compradores los cuales tomaron el control del ácido ok ok listo entramos en un buen punto estoy muy seguro entonces que esta zona está controlada por compradores y ahorita van a empezar a ejercer presión hacia arriba muy bien ahí están los compradores en acción quizá quizá no logren romper al final de todo no logren romper en estos dos temas que se encuentran acá pero en este momento pues están resguardando en nuestra operación si vamos a esperar 10 segundos más bien entonces este mercado este tipo de mercado es muy engañoso muy engañoso y muy peligroso de operar si no tenemos la experiencia adecuada muy bien entonces tres eso ha sido todo por hoy en espero que les sirva este tipo de vídeos ya saben dejen comentarios si tienen dudas acerca de mi forma de operación yo les digo que les voy a explicar cómo cómo configurar este tema así para que sirven más a detalle pero más adelante después de terminar explicar el chartismo ya saben suscríbanse al canal y dejen sus comentarios nos vemos ustedes